Luis García Durán y Kike Alcatena querían destruir los celuloides de la hacha número 5 y se vuelve a tratar, estamos en el año 2018, en FM La Tribu se vuelve a tratar esa temática si eso no te da una pauta de que sí tiene relación con cómo se instaló la derecha política todo esto y que ha habido un negociado de corrupción bueno, entonces va a ser difícil que puedas razonar algo en tu puta vida provechito